hola soy mei espero estés muy bien corazón te mando un abrazote y pues nada iba a grabar en la parte de afuera pues hay un poco más de luz pero como mi celular está descargado entonces pues quise grabar aquí y pues nada espero y estés muy bien ya sabes yo siempre pues me da gusto que pues este es mi canal saben qué está pasando ahora creo que cada vez que se suscriben a un canal tienen que activar la campanita algo así la verdad es que yo me estresa estarles diciendo cada rato de suscríbete a mi canal y dale like y no sé qué tanto o sea en lo personal pues obviamente si tú lo quieres hacer o sea tú lo haces no es necesario que te digan pero pues bueno ese no es el punto del vídeo hoy quiero platicar un poquito de pues bueno como sabes mis vídeos no los evito porque pues no sé como siempre te he dicho bueno si no tienes una amiga transexual pues yo estoy tu amiga ya me siento como budi yo soy tu amiga bien pero en este caso amiga bueno a lo que voy es que pues pues ya sabes no siempre hay que seguir para adelante y pues este mundo es el de las personas de chingonas y pues hay que seguir sé que me expongo un poquito pues a que me critiquen a lo mejor porque hay gente a veces que no conozco pero pues no importa realmente nunca voy a pasar desapercibida realmente eso es lo que me he dado cuenta jamás de los jamás porque bueno al ser una chica transexual pues es como que un precio que tienes que pagar no porque bueno la gente a veces no está un poco pues familiarizada a lo mejor o tú sabes no y bueno hoy les quiero platicar un poco de de mi opinión pues si no estás de acuerdo no pasa nada así es esto pues qué te puedo decir la verdad es que pues todos pensamos diferente y pues hay que respetarnos las opiniones de cada quien yo te lo puedo decir como como hija que soy no desgraciadamente ay perdón un un zancudo desgraciadamente mi madre que en paz descanse pues se me fue cuando cumplí 18 años entonces ella no vivió pues se puede decir no le tocó parte de mi transición realmente nunca me pude expresar con ella ni decirle que que pues era diferente de hecho me acuerdo que solo una vez tuve un poco tuvimos como que este ese encuentro no de madre a hija no me pregunto oye y bueno pero mi madre era muy seria también como como yo no se puede decir porque bueno un poco de todo no pero pero como era un tema pues a lo mejor que ella no le causaba gracia entonces pues me pregunto oye y bueno a ti que te gustan entonces te gustan las mujeres o los hombres en este momento la verdad no tenía nada de seguridad lo único que yo le dije lo primero que se me ocurrió fue decirle ay mami creo que no me gusta nada creo que soy asexual parece que así se llama eso son las personas que no les gusta tener pues sexo no aunque no lo crean existen estas personas bueno ese no es el tema y pues bueno la verdad es que es muy difícil como siempre les he dicho ser transexual no es cosa de juego la verdad es que pues si tú tienes una hija transexual de todo corazón lo que yo te puedo decir seas mamá o papá que la apoyes ¿por qué? porque realmente la formación como persona viene desde casa yo como te repito hace un momento pues yo no tuve la dicha de que mi mamá viviera más tiempo entonces pues tuve que vivir la transición sola y no es porque ella ya no esté y ya yo hice lo que yo quiero no no a mí que me hubiera encantado pues que esté pero bueno por algo pasan las cosas y ya pasa una mejor vida entonces volviendo al punto pues debes de apoyarla porque como te repito la formación viene desde casa entonces si tú no le das apoyo imagínate si tú no la respetas como persona como transexual como mujer que se siente o ya sea hombre bueno la vamos a dejar en transexual qué respeto quieres que le den a ella fuera de casa por eso mismo luego hay personas que bueno hay chicas transsexuales que terminan en la calle terminan no sé prostituyéndose terminan quizás hasta las llegan a asesinar no sé muchas cosas la verdad muy trágicas que pues en lo personal por eso no no quería ser transexual porque la mayoría de chicas terminan mal pero yo me doy cuenta de que eso viene desde casa entonces como te digo si te da vergüenza ¿por qué? porque es diferente porque porque sientes que es como que lo peor de la familia que pudo haber nacido pero no es así debes de cambiar ese pensamiento porque si tú como bueno yo te voy a decir madre ¿no? si en este caso tú como mamá no la apoyas si no le das respeto si no hay respeto en casa ¿cómo quieres que la respeten fuera de? o sea no entonces no ¿qué diferencia sería de que tú le dijeras no pues me cuesta es algo que pues yo no entiendo es algo nuevo para mí pero pues bueno no estás sola yo aquí estoy soy tu soy tu madre y pues yo te voy a apoyar si vas a ser transexual ok está bien bueno si tú te sientes así eres eh tienes esa esencia esa es tu meta ok pero lo vas a hacer bien imagínate ¿qué diferencia es eso? a que tú a que las corran de casa o que les digan que es lo peor del mundo o sea por eso como les repito me da tristeza por muchas chicas que terminan mal pero es por eso mismo porque si en su casa no las aceptan perdón me equivoqué si en su casa no las aceptan entonces o si no las respetan tampoco entonces ¿cómo esperan que fuera de casa las respeten también? o sea no también no se pasan a veces eso es lo que la gente no entiende te voy a contar una historia de hecho como te repito es si para nosotras que que somos las chicas que vivimos eso que nacimos así o que decidimos tomar este camino de ser nosotras quien realmente somos porque si te das cuenta en este mundo solamente las personas valientes demuestran quienes son porque si no demuestras quien eres pues no eres valiente solamente finges ¿por qué? por miedo bueno entonces como te digo mi tía no está de acuerdo no es así que no esté de acuerdo conmigo literal pero no lo asimila es difícil porque bueno ella es como mi segunda madre obviamente porque es el madre de mamá ¿no? y pues ella lo tomó un poco diferente como tengo familia obviamente primos mis sobrinas pues la generación ¿no? que va pues abajo y ella pues piensa que el ser así ser transexual es una vergüenza y que pues ay no yo no quiero que mi hijo nada que porque May empezó a usar zapatillas y que no sé qué tanto y yo no quiero que él haga eso ese tipo de cosas yo con todo el respeto que se merece yo le contesté tía tía discúlpame por lo que te voy a decir pero yo no estoy de acuerdo contigo yo como te dije una vez no me quedo de otra más que aceptarme o sea no no es no es porque sea nada más un juego o porque porque quiera andar de loca o porque quiera tener no sé andar fantaseando como sea fue algo que que pues así nací y lo tuve que aceptar me tuve que armar de valor y discúlpame por lo que te voy a decir pero si es así yo prefiero perderte yo la verdad no no comparto tu opinión y pues bueno si tu hijo llega a ser diferente pues te lo va a decidir cuando esté grande contigo o sin ti pero que feo que no lo llegues a apoyar porque por eso mismo pasa muchas cosas que a veces se arrepienten hasta se llegan a quitar la vida y ahí si es donde te vas a arrepentir y pues yo sé que muchas personas lo ven como les repito como algo como que lo peor ¿no? pero no debe ser así ya deben de hacer conciencia de que pues el ser diferente no tiene nada que ver todo bien viene de este caso y les repito si en su casa no la respetan como esperan que la respeten fuera de si para nosotras no es fácil que nosotras somos quienes nacemos así ustedes pues tendría que ser más fácil porque ustedes realmente no son quien viven en carne propia pues el ser transexual yo sé o sea es difícil es muy difícil porque te tienes que enfrentar a muchas cosas más que nada también la religión la gente hay no infinidad de cosas pero pues pues es que que podemos hacer más que seguir porque pues porque así somos ya pero no yo sí regreso a lo mismo de mi tía yo le dije no tía si si tu hijo llega a ser así diferente hola mi amor hola mi amor ya mi amor ya ahorita te doy de comer sí sí a ver ya regresando al tema no si tu hijo llega a ser diferente o si llega a ser como yo deberías estar orgullosa porque yo sea mucho o poco he llegado lejos y yo yo sí soy un ejemplo para para él o para quien sea por eso mismo sigo para adelante y sigo y sigo y sigo porque yo no sé si el día de mañana alguien nazca como yo y no a mí me van orgullo en orgullo ser que discúlpame si me equivoco pero no soy perfecta y no me gusta editar mis videos así para que sea como que más así ya sabes entonces como te digo no si alguien es como yo de mi familia no que diga yo quiero ser como May no órale llámonos bien hermosa y con todo y aunque nacimos diferentes pues que no pasa nada ya aliviénense siempre les digo esto ay no sé a veces por qué la gente se trauma y pues ya la verdad si no estás de acuerdo con mi opinión pues no pasa nada yo sé todos tenemos nuestras creencias nuestro punto de vista y pues así es esto de respetar pues nada la verdad pues me da gusto que veas mi video espero y pienses las cosas porque pues hay que seguir si realmente amas a tu hijo o hija pues debes de estar ahí y si no igual él o ella lo va a hacer bueno voy a cortar porque le voy a dar de comer al bichi 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 hola mi amor ya mi amor ya ahí voy ok